¿Qué sorpresa está la vida, encontrarte en plena calle? Fue una chispa en mi equilibrio, dinamita que estalló Te encontré un poco más flaco, fue mirarte y derrumbarme Te creí, asunto olvidado, otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Y es que te quiero, te quiero Te quiero corazón de blanco, caramelo Te quiero, te quiero cada día más Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás A la temprano vendrás A suplicar, a la temprano salas Que para amar, nadie se queda esperando No te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!